Tres son las fases por las que deben transitar Soberana 01, Soberana 02, Abdala y Manvisa antes de convertirse en vacunas. La fase 1, desarrollo de un medicamento, que es la primera exposición que sufren las personas que participan en un estudio, se involucra una pequeña muestra de sujetos, el mínimo de sujetos posible. Y en esta fase se buscan las primeras evidencias de seguridad y de efecto del tratamiento. En la fase 2 ya se incluye a un mayor número de sujetos que en la fase 1. Y además se flexibilizan los criterios para la selección de los sujetos, de manera que se puedan incluir personas con diferentes comopilidades que puedan estar compensadas. Con un estudio de fase 3, que es una población todavía de sujetos incluidos, todavía mucho más amplia, mucho más heterogénea, entonces se estarían acercando los resultados a lo que ocurriría en condiciones de práctica médica habitual. Una vez registradas, la investigación continúa. En esta fase 4 igual se evalúa todo lo que pueda ocurrir en términos de seguridad del producto y se confirma la efectividad de los tratamientos, porque es en mucha mayor cantidad de pacientes, se estudian eventos adversos a largo plazo, se estudian nuevas poblaciones que no fueron estudiadas en fases anteriores y se pueden incluso buscar nuevas indicaciones para los medicamentos que ya tienen registro sanitario. El cumplimiento riguroso de cada uno de esos procesos garantizará el futuro registro de un producto nacido dentro de las urgencias que impone una pandemia. En el caso de los productos emergentes, es muy válido que se disminuya en esta medida el tiempo necesario, puesto que es parte de productos que ya, de alguna manera, han sido desarrollados en otras indicaciones y que bajo el conocimiento que se tiene, existe la evidencia de que por sus características farmacológicas pueden ser empleados en una nueva indicación como es la que produce el fenómeno de la emergencia. En este caso, por ejemplo, el caso de la COVID. La experiencia de casi 30 años de los especialistas e investigadores vinculados al Centro Coordinador de Ensayos Clínicos es garantía para una investigación cuyos esperados resultados permitirán contrarrestar los efectos de un virus que todos los días se cobra la vida de miles de personas en el mundo. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.